Pavimentadora Retroexcavadora Camión cesta Topadora Compresor Camión hormigonera Grúar telescópica Autovolquete Excavadora Carretilla elevadora Carretilla elevadora Generador eléctrico Generador eléctrico Motoniveladora Apisonadora Plataforma elevadora de tijera Plataforma elevadora de tijera Mototrailla Mototrailla Minicargadora Minicargadora Manipulador telescópico Manipulador telescópico Tractor 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 Camión cisterna Camión cisterna Cargadora de ruedas Cargadora de ruedas Minicargador Minicargador Minicargadora Minicargada Minicargadora Initiation Moïse Minicargadora Gracias por ver el video